El proceso de formación de habilidades y certificaciones en un área específica que ofrece el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional continúa a pesar de las restricciones de movilidad y distanciamiento social producto de la pandemia, así lo manifestó el coordinador zonal de la entidad gubernamental. Desde que empezó la emergencia nacional hemos venido cambiando nuestra forma de dictar los cursos, lo hemos adaptado de la forma presencial a la modalidad online y también continuamos con nuestros cursos virtuales. Por otro lado, también estamos retomando el tema de lo que es la certificación por competencias laborales, que en este caso es un proceso que consiste en evaluaciones teóricas y prácticas, que lo que hace el CECAP como parte de la CETEI y el Ministerio del Trabajo es avalizar la experiencia de las personas, que una vez aprobado va a contar en la página de la CNESID, de que esa persona es especialista o experta en cierta área. Los cursos y programas integrales de capacitación disponibles para el público se desarrollan en tres modalidades, determinado por el número de horas pedagógicas a las que el participante tiene acceso. Actualmente estamos trabajando ya de tres modalidades, la presencial, que la hemos retomado acá al menos en el vato con las clases de desoldadura los fines de semana, con todas las medidas de seguridad y con el número mínimo de participantes para que no exista inconveniente, sobre todo para precautelar la salud. Por otro lado, también estamos dictando las clases por la modalidad online, que consiste en que el estudiante debe tener un horario de clases diario, hablemos de tres horas diarias, en las cuales el tutor al otro lado de la pantalla, vía online, se dictan las clases. Y por último tenemos la modalidad virtual de muchos programas que ya se quedan desarrollando, la cual consiste en que todo el material ya está precargado y tiene la tutoría de un facilitador, que se pone de acuerdo con el estudiante para poder editar las tutorías correspondientes. En cuanto al tema de certificación, dio a conocer que las evaluaciones teóricas tienen lugar en el Centro de Atención Ciudadana y para el desempeño de las pruebas prácticas, se asigna al partícipe un establecimiento relacionado a la especialidad solicitada. Bueno, para los cursos de capacitación existen diferentes requisitos, pero son mínimos. Por ejemplo, hablamos que de algunos cursos que son administrativos, el curso es ser bachiller. Sin embargo, para otros cursos no hace falta ser bachiller, simplemente tiene 16 años. Más bien, el tema de certificación durante la emergencia estuvo suspendido, sin embargo, ya lo hemos retomado desde el mes anterior. Para las evaluaciones teóricas asisten al Centro de Atención Ciudadana, hablemos de la Tacunga, sobre todo porque hemos ya estado certificando en el tema de apicultores. Y pues para las prácticas lo que se realiza es irnos ya al lugar directamente donde se realizan las prácticas. En este caso vamos a las granjas para el sector de apicultores. La variedad de cursos que oferta el CECAP son subsidiados y tienen un costo diferente dependiendo del área específica. Las personas que deseen conocer las diferentes ofertas de capacitación pueden ingresar a la página web www.cecap.gov.es. Para Marca TV, Xobar García.